Estamos en temporada o día de eclipse, hoy 25 de octubre, se llevó a cabo un eclipse solar. Aquí en Argentina no se vio, así que ¿qué hora? ¿qué hora? No se vio acá, chicos. ¿Cuál es el eclipse solar? ¿El que tapa el sol o el que tapa la luna? ¿El que el sol tapa la luna? No, eso es el eclipse de luna. No, ¿cómo el sol tapa la luna? Pará, 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 pará. Que la luna gira alrededor del sol. Estamos todos locos. Bueno, algo sucedió. Pará, pará. Ay, yo lo tenía acá, pará. Igual que eso de que la Tierra es redonda, no sé. Terraplanista. Ahora me decís esto. Escuchame una cosa. Están dudas, se están batiendo. Bueno, vamos a hacer un momento fumón del día. Sí, dale. Vamos a hablar de los signos, está totalmente inchequeado esto, olvídate. Me gusta. Pero bueno, uno viene con energías raras. Yo les dije que es el cumpleaños de mi hermano y a mí me afecta. ¿Qué tiene para mí? A mí me afecta. ¿Qué tiene para mí los horóscopos? Contame. A ver, pará. Tenemos. Yo soy el leo. Primero, antes que nada, lo que nos dice es que, claro, el eclipse o la luna en realidad está en Scorpio, porque estamos en temporada de Scorpio ya. Bien. Scorpianos. ¿Tenés ahí un Scorpio en el Mortal Kombat? Así tirando un coso. ¿Eh? Uy, me re gustaba el Scorpio en el Mortal Kombat. Ponía un Scorpio en el me. Sí. ¿Cuál era? Pero estaba el amarillo. ¿Cómo lo dispersamos? Y el azul. Ah, no, ese era Sub-Zero. Ese era Sub-Zero. Y había otro. Había todos los colores. El verde Reptile. El verde Reptile. Ese. El rojo Ermac. El gris Nob-Cybog. Me gustaba sacarlo a Reptile en el Mortal Kombat 1. Sí, era genial. Que tenía que hacer doble Flower Victory y tirar, hacerle Fatality al enemigo para que caiga en el fondo del coso. Tiraba. Sí, y ahí salía. Ahí salía a Reptile. Ay, cómo me gustaba ese juego. Re violenta ella. No, pero es genial. Me encantaba. Me pasaba ahora jugando eso. Y ahora, bueno, si no saben qué película ver, busquen Mortal Kombat 11 en YouTube porque algo genial que hicieron es, agarraron el juego, el juego tiene un trasfondo, tiene una historia atrás. Lo que agarraron es, le sacaron toda la parte del juego y dejaron solo la historia. Entonces hay una película de Mortal Kombat que es el juego, en realidad. No sé si se entiende. No. Pero me interesa. En el último Mortal Kombat, de Mortal Kombat 11 que salió, no es un que vos elegís dos jugadores y peleás. Elegís un jugador, que ponele que sea Scorpion, y Scorpion tiene que ir cumpliendo una misión, tiene que ir haciendo su historia en la película, en el juego, digo. Entonces, esa historia que va haciendo es una película. Y si vos le sacás las partes de pelea, se arma como una película. Y alguien hizo un editado de un video de la historia del juego. Básicamente. Y es una película. Interesante. Y hay una nueva película que es el juego. Yo lo hubiese puesto para fumar un poco más. Ah. Lo hubiese puesto como, si está Scorpio, cómo no van a estar todos los otros signos. Es verdad. Sí. En el Mortal Kombat. Bueno, eso a vos te hubiese gustado mucho, no sé si lo viste, Caballeros del Zodíaco. Sí, lo vi. Lo hubiese samado. Yo te dije que lloraba. Porque, ah. Porque mi hermano me hacía llorar porque Sagitario era el único que no estaba vivo. Porque estaba solamente la armadura. Y como era uno de los últimos, era todo un quilombo. Me comí toda la serie. Y cuando abren esta armadura porque no estaba el tipo ahí. Ah, y el tuyo no está. Y se me manejó lloraba. No, al contrario. Después ella se convierte en Sagitario. Bueno, pero en ese momento no estaba. Claro, es como, ah, el tuyo no está. Es el único que no está. El único. Y yo lloraba como una tarada. Y feliz cumpleaños, hermano. Ah. Ahora me hiciste acordar. No te regalo nada lo de Dragon Ball. Ah. Vamos con el eclipse. Que es como. Dale. Ay, chicos. Bueno. Coincide con la luna en Scorpio. Sí. Ay, ¿Vos decís en Scorpio? Sí. Este signo, esta etapa, representa emociones, sensaciones y vínculos no visibles. Ok. Atento, atento, atento. Deseos ocultos, la pulsión de muerte y los miedos. ¿Ese es para mí? Para todos. Ah. No, no, no. Esto es en general. Después vamos a meternos. Ah, bien, bien. Después una oración. Desgrose. Escueta, así, de cada signo. La resiliencia de Scorpio brinda la oportunidad de conectar con nuestras emociones y reinventarnos. Porque la luna está en Scorpio. Mientras que esta luna simboliza inicios y nuevas oportunidades. Mirá. Tal vez alguno de nosotros está encarando algo. Por ende, este eclipse nos habla de un cambio de vida. Nueva etapa o nuevo comienzo. Atento, atento, atento. Renuncio. Adiós. Me voy a traer, me pongo un kiosquito. Perfecto. Este eclipse nos invita a reflexionar sobre la vida, la muerte, la pérdida. Nos acerca a nuestro dolor y nos impulsa al duelo para dejar atrás el sufrimiento. No, dejá, estoy bien así. Se deben evitar los cambios de humor, peleas y tensiones. ¿Cómo lo voy a evitar si yo soy solo, bueno, milanesa de... Bueno, bien. ¿Qué sigue? Tengo una sola cosa para decir. Está horrible. No. Bello. No, bueno, sacamos de ahí. Todo malo. Pará. No, no, tiene que ver con... Con un cambio. Me resuena a cuando tenés que sanar algo. Viste que sanar duele porque tenés que remover las cosas. Sí, sí. Viste cuando tenés que blanquear una situación que te hace mal. Bueno, cuando tenés que hablar con esa persona y remover eso, te hace mal. Pero es como que culmina ahí, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Vos me decías Libra? No, Leo. Leo. Ah, igual que Bota. Sí. Leo, Leo, Leo. A ver, a ver, acá está. Pará, yo no sé si empiezan así. Leo, deberás cambiar aquellas conductas hostiles que interfieren en tus relaciones. Apá. Toma las cosas con calma. No todo es tan malo como parece. Es una frase... Esa es cuenta. La frase es tuqui. Ay, concisa. Ay, de toque. Cortita, concisa. De toque. Claro. Bastante genérico también. Sí, la verdad que sí. Escuché una cosa. Estuve toda la noche conectando con los astros y el universo y los chakras y la pachamama y los ancestros y las plumas con los ángeles y los tótems. Claro. Para que me den este mensaje... Divino. Y vos me decís que bastante genérico. Claro. No te lo voy a permitir de ninguna manera. Un algo, un algo más puntual. Claro, algo que me... Ok, consejo. Ahí está. No usé el color amarillo. Perfecto. Está bien. No te quedas. Hasta ahora bien. Sí, está el consejo ahí. Tengo un gorro de lana amarillo que en estos días no lo voy a usar ni de casualidad. Consejo no use el amarillo. Ahí tenés. Pero si te dice, usá el color amarillo que te va a traer suerte y solamente tenés un gorro de lana. ¿Qué haces con este calor? ¿Te lo pones igual? Buena pregunta. ¿Y no podés agarrar algo amarillo y te haces tipo un turbante? Una cosa así, un repasador. Y bueno, hay que comprar algo amarillo. Hay que comprar algo amarillo. No, pero acá dice no use el amarillo. Una pulserita. Igual por hoy, nada más. Ah, le cambiaron enseguida. Igual, ¿qué tiene que ver el color? Eso es un mensaje de la Pachamama. No, es un mensaje de la Pachamama. O de la colorimetría. Donkey Dong, ¿de qué signo es? ¿Con Ophiucco o signo Ophiucco? Sí. Ah, ¿usted es como yo? Ah, no, estamos todos atravesados por Ophiucco. Signo Ophiucco. Ah, bueno, Tauro. Ah, Tauro, es verdad. Me había olvidado Ophiucco. Y era ella. Se tiene muy presente ella misma. Tauro, Tauro, Tauro. A ver. Es momento de realizar ese cambio que tanto te cuesta, Don Quidón. Sí. Reflexiona tus decisiones y conectá con vos mismo. Ajá. Consejo. Ahí va. El aire acondicionado a 24. Te mata. ¿Dice el aire acondicionado a 24? ¿De dónde sacaste eso? Son buenos consejos, está bien. Lo sacó viendo el canal rural al horóscopo. Yo conecto con la Pachamama y la Pachamama es team. Tengo consejos para Tauro, sino Fiucco. Lo único bueno de la Pachamama es la caña con ruda del primero. Ah, ya había que cortar. ¿Cómo los planetas saben en qué nivel va el aire acondicionado? Porque estamos en un cambio climático, estamos todos sufriendo. Entonces dicen, no, usen el aire acondicionado a 24, chicos. Está bien. Lo importante es que lo justifiques bien. Claro. A ver, no sé quién más. ¿Alguien más quiere tirar un signo? A ver qué nos dice de vos. Ok, pará. Acá hay un mensaje random. Pablo Martínez. Holder sería un buen personaje nuevo para Mortal Kombat. ¡Malo! ¡Lo ponías los hermanitos ahí adentro! Totalmente. ¡Re genial! Sí, sí, sí. Ya estuve a punto de pelear la bola. No me tiré abajo de ese juego que es maravilloso. Es verdad. Pero vos pensás a Holder peleando contra Goro. Y que Goro siempre le gane. ¡Sí! ¿Cuál era Goro? ¿A mí te gustó? Ay, no me acuerdo. Ahí te gustó. El de cuatro brazos. Ah, ok. ¿No era verde? No. Verde no. No, no era grandote nomás. Era grandote nomás. Ah. Vamos con Sagitario. Conecta tu empatía. Bueno, ya empezamos mal. Conecta tu empatía. Serás un pilar fundamental para quienes te rodean. Te sentirás valorado y escuchado. Consejo, tome mucha cerveza y vino. Eso lo escribió ella con lápiz al costado. Tipo, bueno, si lo dices tú horóscopo. Ok. Tú aquí adentro. Adiós, agua. Ah, bueno. No sé, aquellos Sagitarios. Bueno, bien. Sagitarios y no Fiucos. Si no seríamos Ophiuos y no estaría Ophiuos. Y claro, no, ella no puede ser. No estaría. Pero sí, a ver, no sé quién más. Alguien de... Ahora, ahora. Lucho, Aries. Lucho es Aries. A ver, Lucho. Lucho. Aries. ¿Qué dice? Si sabes usar tus habilidades, la suerte estará de tu lado. Evidentemente. Cuidado con estar sensible y tomar decisiones desde el enojo. ¿Viste, Lucho? Bueno, ustedes tienen que escucharlo cuando ve los partidos de Colón. Ajá. Si eso no es enojo, ¿qué es lo que es? Que lo que... Bueno, ojo con tomar decisiones desde el enojo. Bueno, me agrada. ¿Consejo? Igual eso para todo momento de la vida. ¿Consejo? ¿Qué? Ahora 30, dice. Ah. ¿Qué actualizado que está eso? ¿Viste qué actualizado que está el horóscopo, no? Aproveche ahora 30. No sé. No sé qué tiene que ver eso. Si tiene un padre jubilado, aproveche ahora 30. Claro. Ahora 45. Ahora... Claro. Use a los jubilados de su familia. Claro. Aproveche el ANSES. Ah, tiraba esa. Pará que voy a preguntar acá en el chat. Sí. Sus signos. Bueno, igual ya más o menos lo sea. Contame un poco por qué pasa esto. Ya me dijiste que el eclipse, pero ¿qué genera el eclipse? Eso nos genera... ¿Ustedes como se notan algo raro en estos días? No, hoy no particularmente, pero hubo días de la semana pasada que es como... Está todo raro. Está todo raro. ¿Raro en qué sentido lo notaste? Como que... Este día pudo haber sido un mail. Hubo días de la semana pasada que eran... Este día... Hay que tirarlo a la basura porque ya no sirve. Ah, días que fueron totalmente... Sí, días muy inútiles. Días que no pasó nada. Sí. Y todo muy así. Sí. Creo que la semana pasada estuvimos muy así. Ahora esta semana no sé tanto, pero... También puede ser un poco el efecto feriado. Que tuvimos demasiado feriado y de repente... Oh, ya no hay más feriados. Sí, a mí me pasó... No sé si antes del feriado... No me acuerdo bien cuándo fue. Pero me estaba como demasiado impulsiva e insoportable. Como ¡Ah! ¡Pum! Como explotaba el toque. ¿Viste? Como porero. ¿Viste? Claro. Y ahora estoy como más... Más tranqui. No sé. Depende. Porque capaz que a otro le afecta distinto. Por eso es capaz que según el signo. Bueno. Como nos atraviesa. Estamos bien. Vos sabés, ya dormís bastante este fin de semana. Así que capaz que tiene que ver con eso. ¿Será? ¿Dormiste? Sí. Capaz. Un cansancio así como... Sí. Bueno. Sé que necesitaba recuperar.